plaza libertad aquí estamos en un día viernes siempre muy concurrido pero parece que ningún combo hay así que aquí estamos mostrando a todos mis lindos suscriptores que aquí estamos en plaza libertad y que estamos hay mucha afluencia de personas hay turismo también pero los combos y bailarines pues no no se ven que estamos ante un icono grande que es nuestra iglesia del rosario del salvador san salvador centroamérica y el cine ex-cine antiguamente popular después libertad verdad es un ex-cine aquí estamos estamos llevando estos vídeos para que vean después hoy está solo está tranquilo siempre la los visitantes y nuestra gente pues se viene a refrescar hoy en un día de calor una tarde de calor aquí estamos estamos haciendo el recorrido en plaza libertad cuántas palomitas se miran por ahí ellas buscan la sombra las palomitas vemos afluencia de palomitas que les han traído quizás maicillito miren qué lindas las palomitas alegran es un especialista de palomitas que se quita primero es un especialista de palomitas que se podía ser sentir la cuarta para que las palomitas que se vayan a no ser en el borde de galopiá todos los cuales los siglos en los que hay las palomitas que se acompañan en los que se apropiaron en los que se les hagan en las palomitas si se pusen muy bellas las palomitas están en la sombra hola 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 piojito hola piojito que tal hoy sirve descansando piojito descansando para el jueves ya el jueves vas a bailar si el jueves si ya me dijeron verdad vamos a esperar primero dios que oiga el señor si también vamos a orar al señor primero dios vamos a orar porque primero es dios en toda nuestra vida a él se le pide así que si primero dios que nos quiten los combos y que vengamos a bailar verdad porque no nos sentimos alegres viéndonos unos con otros y qué lindo pues me alegro y este espiojito en que sea para un cafecito te voy a dar está bueno vea porque hay vez hace falta hay vez uno a divertirse somos familias somos amigos somos hermandad somos más que todo verdad hermanitos y hermanitos hermanitos somos para que así dios escucha nuestra oración nuestras plegarias porque no venimos a molestar a nadie vayan que sea una monedita para que tome su cafecito vaya porque aquí no venía a molestar a nadie nadie viene a molestar venimos en paz tranquilos alegre a disfrutar a platicar a platicar por los demás a ti te ha servido esto de estar viniendo aquí al parque te sirve te ayuda que platicar con los demás amistades platicar está bueno con ellos que platicar porque uno tiene que ser amigable y pensar en dios para querernos como familia como hermanos como familia como familia tenemos que querer pero primero dios verdad ya todo se va a ir normalizando hay que pedir al señor y te va a ver ya los como qué lindo bueno vamos a esperarme al otro señor sí don pablo otro señor sí del del cumbo salvaje ay qué lindo pues si primero dios vamos a esperar vaya pues te quiero mucho este adiós te quiero mucho este joaquín cuídate cuídate gracias bueno hemos estado ahí con joaquín y y y y y y y y y las plantitas verdecitas estamos en puro calor pero se mantienen las plantitas bueno, andamos dando una vueltecita una vuelta para que veamos que Plaza Libertad siempre con su gente hola Rosita, que tal? con este gran calor que chula te han regalado ropita ay, que bonita miren que bonita la Rosita bien bonita está bien bonita toda la ropita que te han regalado pero no, yo goto que bonita bastante ropa te han regalado la potaja hay veces porque para no andes mucha ropa también esa la vas a regalar a algún niño algún niño que decir del parque hoy no han habido combos ni baile no va a haber hay muchos problemas por el motivo que ha pasado por Pongo por este hombre entonces y ahí casi el baile ya no es como antes va y dice que este baile ha cambiado hoy para ganar a estos pobres les va a costar si porque miren lo que están haciendo ajá y cuando uno anda viendo bombos de la entrada si lo que andamos haciendo y nosotros viendo en que forma vamos a vivir para que estemos tranquilos también verdad sin molestar a nadie así que cuesta cuesta está bien bonito mire a ver no te queda que así te hace el problema si como hoy lo busca él para que si me queda te lo compro si bien bonito mire pantalón muy grande a ella le queda si así ajá que dice usted maría castro hay que esperar un momentito verá pero primero Dios que vuelva a la fiesta que vuelvan los bailes si van a van a regresar me imagino van a volver pero esa es la gracia de aquí del parque si que estemos es la gracia oye no hay piso ahora que una ojalá vea que va a volver a lo mismo otra vez pero con más mi herida que no más control para que no hayan problemas porque ahora dijeron que van a ver bailarinas con carnet eso que nos identifiquemos si tenemos que ir a sacar la policía hola hola si que le dicen a uno a los papeles así que le piden vamos a ver para darle un carnet para que podamos venir que sean gente reconocida que no es problemática cabal primero Dios verdad a veces surgen los problemas de un minuto a otro si quieres que somos humanos somos humanos no somos perfectos el único perfecto es Dios si hay problemas de vez en cuando se nos da verdad como dicen es un momentito pero nosotros volvemos a reaccionar si es cierto bueno primero Dios verdad gracias pues gracias gracias aquí estamos en Plaza Libertad de nuevo de nuevo aquí estamos con Rica que tal que tal Rica vendemos y no vendemos verdad que tal madrecita verdad si que lindo es cierto y hoy que estamos solos ahorita vea fíjate estamos algo solos vea en Plaza Libertad pero ya va a venir luego la alegría vea vea primero Dios los combos se han ido ya no vinieron no han venido pero aquí vea llevando un poquito de reportaje vea que está se pone por ratos a fresco vea fresco sí aquí estamos con con Rica miren que bonito el perrito como se llama no le he puesto un nombre todavía bueno aquí vamos aquí vamos aquí estamos en Plaza Libertad así es con mucha libertad sí Plaza Libertad hola ya vino hola ya vino hola ya camino hola hola buenas hola que tal hija como se ha sentido ya mejor vea mire que guapa anda anda bien bonita de veras qué bello buenas tardes qué bonito verdad qué bueno porque así se mantienen los dos juntos qué bueno pues me alegro y usted cómo ha estado ya ha sido mejor nosotros somos amigas amigos de Sergio sí cabal cabal qué lindo sí son los de son como dicen los amigos de Sergio verdad qué bueno seguidores sí aquí en la plaza todos tenemos que ser amigos hermanos sentirnos unos con otros porque somos hermanos ante un dios y todos somos iguales sí pues me alegro verdad y cuál es su nombre María Elena María Elena qué linda así cabala llorona verdad pero mire bien bonita anda hoy excelente cuídese es su esposo cómo se llama él don José Antonio qué bueno pues cuídense verdad así es que cuídense ah pues sí me alegro me alegro bendiciones bendiciones gracias aquí algo caliente eso allá andan las noticias verdad las noticias frescas del día del día con calor a las dos de la tarde es excelente bueno cuídese cuídese bueno aquí estamos en Plaza Libertad Plaza Libertad mira qué bello verdad es un viernes bien asoleado un viernes caloroso hola 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 gracias pues aquí estamos en Plaza Libertad con nuestras amistades un día que no han venido los combos pero todo está tranquilo estamos aquí nos hacemos presentes siempre hay bailarines siempre por allí así es que aquí estamos Plaza Libertad un día bonito un día soleado un día viernes con mucho calorcito de verano el calor de verano bueno espero que me vean este video que un día viernes que no hay combos en Plaza Libertad pero ya pronto pronto volvemos otra vez a esas a esos bailes lindos que nos ayudan tratamos de siempre llevar la alegría a los demás gracias bendiciones a todos